Si tú te alejas, toda la vida, pensaría en ti ¡Fuerza Paraguay! Clásicos Aloha, uy uy que momo se que guogo Clásicos ¡Tómatela! Aloha, uy uy que momo se que guogo ¡Fuerza Paraguay! Mujer de todos, amor de nadie Le dicen, le grito Música de rehenes Mujer de todos, amor de nadie Mujer de todos, amor de nadie Y más de alguno de sus dolores culpables Clásicos de clásicos Los desengaños se pagan caro Lastiman y duelen Clásicos Creer en ellos es un pecado Destino cruel que caro le está sobrando ¿Y quién tira? Tira ¿Quién tira? La primera fiebre ¿Quién le desvaga su corazón? ¿Quién en su cara fue de grito? Saludos para Sofi por ahí, ya está prendida con nosotros Hola Sofi Bueno, vamos a hacer algo, ¿verdad? Porque acaban de anunciar en Paraguay también la cuarentena total Acaban de anunciar Hace un ratito nada más Justamente estábamos prendidos Ayer arrancamos un poquito tarde también por este tema Ayer arrancamos un poquito más tarde Porque estábamos esperando el anuncio del presidente de la República Argentina Hoy nos tocó esperar el anuncio en Paraguay, ¿verdad? Bueno, estuvimos viendo Cómo anunciaban Entonces esta cuarentena total En Paraguay Bueno, hay muchas informaciones por ahí de repente de compartir Bueno, la idea acá es Yo creo que para eso la gente se informa ya día a día A través de la TV A través de las redes sociales Acá la idea que nosotros queremos de repente O lo que tenemos al menos Tenemos esa idea de pasar bien con ustedes De escuchar buena música Hoy es viernes Seguramente mucha gente podía haber salido a farrear Pero bueno Primero está la vida Primero está la salud Sobre todas las cosas, ¿verdad? Así que bueno Vamos a ponernos las pilas Están mirando justamente un meme también Acá en la Argentina Que 470 detenidos Algo así 129 casos, ¿verdad? Pero bueno Hay que ser conscientes ya gente Esto no es joda Que esto no es Algo para hoy nomás Yo creo que por mucho tiempo Vamos a Tener que cuidarnos Muchísimo Pero bueno Queríamos más que nada Nosotros aportar Una gotita también Un granito de harina Para que ustedes puedan concientizarse Pero ya ahora Ya ahora Ya ahora Vamos a ponerle buena música Saludamos a la gente por aquí Están conectados con nosotros Saludos para Olga Olguita Olguita Gracias Desde La Florida ¿Verdad? Desde Estados Unidos Extraño ese país Dice Saludos para Olga Saludos a la gente de Estados Unidos Muchas gracias Vamos a bailar con Límite Por ahí si quieren Sugerir alguna música No me di mis pasos Y caí en tus brazos Carapol Tal vez lo que Allá en Chile Está Romilia Valdez Saludos para Romilia Muchas gracias Una mujer más Para tu colección Me embrujaste al verde En tus ojos verdes Te pusiste trampas En mi corazón Tropecé de mismo Y con la misma piedra Límite Tropecé de nuevo Y con la misma piedra En cuestión de amores Nunca he de ganar Porque el bien sabido Que el que amor entrega De cualquier manera Tiene que llorar Tropecé de nuevo Y con la misma piedra En cuestión de amores Nunca aprende Saludos para Audina Muchas gracias Audina Gracias por estar Te ha jurado No jugar con fuego Saludos cordiales Aquí en Argentina Dice Tropecé de nuevo Celga Leano Gracias por estar con nosotros Anich desde Troche Guairá Saludos a la gente De Mauricio y José Troche Arriba Vamos arriba Todo el mundo Es viernes De Yaumina Podría haber sido Pero ahora Toditos en casita Disfrutando de buena música Aquí acompañándoles a ustedes A partir de la medianoche Cuarentena total En Paraguay también Así es que la mitad Ya musique hay Cato no hay Sabe Aguanta la gente de Villacrespo Blanquita Mancuello Allí Yo sin tu amor Me faltaría Más de la mitad De mi cuerpo Más de la mitad De mis sueños Más de la mitad Que no tengo Si me faltara Tu amor Porque tú eres para mí La fe para enfrentar La vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir Mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme La alma Contra todo Porque no quiero vivir La vida Sin tu amor Otros saludos A nuestro amigo Ayala Desde Yutí, Paraguay Que nos miran por allá Gracias Core Dice por acá Capé desde Loma Hermosa Saludos Gracias a la gente De Loma Hermosa Arriba Gente de San Martín Por ahí Que nos escuchan también Cardi Puede ser Algo de los Mier Juan Bautista Miguel López ¿Qué tal Miguelito? ¿Cómo andamos? Hola Un saludo para Karina Escobar Quarentena total amigo Con buena música Hay que respetar eso No es joda Así es Saludos Alfredo Hoy yo salí A buscarte otra La Plata presente Y yo te vi Con intenciones Gracias a los amigos De La Plata Me apresuré A preguntar ¿Por qué te vas? Si entre tú y yo Todo iba normal Sentí morir Pues ya no estaría Hasta aquí Y yo aún recuerdo Que con el llanto En los ojos Te dije así Y yo te amo No me dejes aquí Tú bien sabes Que te quiero Solo a ti Si me quieres ¿Por qué tienes que partir? En mi vida Habías sentido Algo así Yo te amo Te lo digo Sin mentir No te vayas Por favor Quédate aquí Saludos para Virginia Gracias Virginia Gracias por estar Con nosotros Para Georgina Caray También por ahí Que nos acompaña Gracias Georgina ¡Fuerza para hoy! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Los mía Aquí Pedrían No No me digas Que vas a salir Sola esta noche No Que no quiero Pensar mal de ti Ni hacer reproches Tú me alteras Los nervios Ya ves Con tus encantos Y Has llegado a ponerme A temblar Si yo te abrazo Tú me lastimas No lo entiendes Y yo quisiera ser más fuerte Y detenerte Yo tengo miedo de ti No tengo por qué fingir Me siento mal Si alguien me mira Te siento celoso Y tengo miedo pensar Que todo pueda acabar Tu amor me puede llevar Al filo de un final A los amigos de Ñanducoa Presente Gracias Arriba Vamos arriba A los amigos de Ñanducoa Aguante Ñanducoa Kilómetro 22 Alcides Rubén Que buena música En esta cuarentena Gracias Blanquita Hoy Antes de que te marches Déjame decirte Te amo Te amo Aquí te acompañamos Con música Antes de irte Quiero decirte Quiero decirte Que estoy muy triste Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Quiero perder Vamos arriba Sonia Villar Sería mi muerte Al no temerte Pues yo Te amo Te amo Te amo Siempre que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo A nuestra amiga O amigo Ade Que buen tema Muchas gracias Ade Cabrera Melanio Figueredo Gracias Ramón Vázquez Como andamos De brazo Desde Florida Estados Unidos Gracias Olga Lidia Felicitaciones amigo A ponerse las pilas A seguir siempre Con el trabajo Aunque estemos En cuarentena Sería mi muerte Muchas gracias Fuerza Cardi Fuerza Paraguay Y a todos los auspiciantes Dice por ahí Gracias Ginio En realidad Lo estamos haciendo Con todo el cariño Más que nada Para pasar un lindo momento Aquí me pedían Algo de Fugitivos Artistas de la casa Fugitivos también Artistas de Cardi Ovido Producciones Quiero que se hagan Hacer sentir Por ahí del otro lado Donde nos miran Nos escuchan Fugitivos e ilusiones Capiatá presente Gracias Alberto Arriba Capiatá Me hundo en mi agonía Aguanta y te apuga Muchas gracias Porque te vas Porque te vas Porque te vas Me da melancolía Saber que me quisiste Y ahora lo echas Todo a volar Todo a volar Ilusiones Ilusiones Que me has dejado Que me has dejado En el corazón Ilusiones Quizás no tengo Lo que tú quieres Que decepción Ilusiones Tú que eres Solo nos dejan ilusiones Quien las entiende Primero nos quiere Y luego Así lo dice Fugitivos Caiba Espinosa Aquí Saludos a la gente De Coronel Oviedo Arriba Coronel Oviedo Desde Barcelona Fuerza Rufina Rufina Cáceres A toda la gente Que está en Europa Si me miran Por ahí también Toda la fuerza Del mundo Fuerza Paraguay Aquí Clásicos Clásicos Aloha Uy uy que momo se que guogo Poco a poco Estoy perdiendo el corazón Poco a poco Se me está muriendo Pues no puedo amarte así De frente al sol No puedo sacarte Del silencio Y esta oscuridad Que nos obliga a amar A mirar Tantas veces He llorado Al recordar Que existe una razón Para dejarnos Aguante la gente De San Lorenzo Pues amarte así requiere Libertad Y nuestra libertad Está en otras manos Y una traición Lo merecen Pero no quiero perderte Y duerme Saludos para Blanquita Mancuello Como duele amar A la gente de Luque Paraguay Saludos A espaldas de todos A escondidas Sin la esperanza De algún día Dejar la oscuridad Como duele amar Como duele amar Con la conciencia Sobre el corazón Gritando que es injusto Nuestro amor Que debemos terminar Que debemos terminar Saludos para Samia Para la familia de Luque Un saludo super cordial Desde Buenos Aires Gracias Lina Gardi Estamos acá En José C. Paz Muchas gracias Saludos a la gente José C. Paz Un abrazo grande Francisca Brites En José C. Paz Arriba Pasa la música Vete pajarillo Amigo Puede ser Pío Dale Gustavito Saludos Gustavo Saludos a mis Queridos amigos Dice a cuidarse Arnaldo Gracias Arnaldo Cristaldo En Asunción Saludos cordiales Un abrazo grande Mi amigo Fuerza Fuerza Linda mujer Yo me enamoré de ti Cuando sentí Tus caricias en mi Linda mujer Qué bello es tenerte aquí Y compartir Todo lo hermoso de ti Te agradezco hoy Que me des tu amor Tus besos Mujer bonita Mujer bonita Gracias a mi amor Gracias a mi amor Mujer bonita Que habla de ti Que habla de amor Que habla de todo Desde que yo te conocí Empecé a amarte Mujer bonita Soy un romántico Soy un romántico Soy un romántico Mujer bonita Mujer bonita Mujer bonita Saludos de todo Saludos de todo Mujer bonita 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 Muy lindo el programa desde Ciudad del Este Blanca Estela Benítez, gracias Blanquita Te escuchamos en Buenos Aires, gracias Francisco Coronel A ver donde más, quien más Hola Gardi, hermoso el programa, gracias Lili Aquí están los Fibis Cuántos tristezas, cuántos engaños yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, me vendo un corazón Barato, porque alguien lo engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanzas de amar Barato, quien me puede ayudar Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien lo engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, pero que barato Barato, pero que barato Hace Francisco a la mami también Saludos para Loli ¿Qué haces Loli? ¿Cómo estamos por ahí? ¿Estamos viendo? No me gusta estar pegado contigo No me gusta verte triste mi amor ¿Cómo pude ser tan grosero contigo? Si tú conmigo eres un ángel de Dios Ven, abrázame mi amor Y deja de llorar Sonríe por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos de esas tiernas lágrimas Ven, abrázame mi amor Y deja de llorar Sonríe por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos de esas tiernas lágrimas Un ángel no debe llorar Y es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso Me debiste de ignorar Y es que un ángel no debe llorar Por ahí me están pidiendo algo de Tropical Florida Fernando, quiero escuchar algo de Ren Escapé Dale, Fernando Saludos desde Bahía Blanca, Argentina María Gracias a toda la gente de Bahía Blanca Ahí estamos, saludos cordiales Arriba Bahía Blanca Clásicos ¿Qué haces, Charlie, querido? Saludos para mi amigo Charlie Brown Estamos haciendo la guanta acá en la cuarentena Con Tropical Florida ¡Fuerza Paraguay! ¿Te acordás, Charlie? Aloha Uy, uy, que momo se que huevo Tomatela Chulina Qué grande, Charlie Saludos, ahí le vamos a dedicar algo de brindes Alcides quiere escuchar algo de Los Guerreros Dale, Alcides Tanto tiempo Mi gran amigo, al fin te escucho otra vez Dice Loli, Eli, estejen algo así, ¿verdad? Saludos para Manu Paredes, ahí Genaro A los amigos que están en la costa atlántica Saludos, Genaro Parece que el amor no entiende de plusvalía Tú vas al banco, yo prefiero la alcancía Y yo cerrado y tú prefieres Lo comía, vas al culto y yo voy por la fantasía ¿Quién diría Tropical Florida? Parece que el amor no entiende de ironía Artista de la casa, artista de cardio, video, producciones ¿Quién diría, quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? Muy pronto farreamos con ellos, ¿eh? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Saludos para Liliana Galarza A toda la gente por ahí que nos acompañan desde Argentina Te saludo, dice Algo de Temerarios Ever desde Lugano, Buenos Aires Un tema de Temerarios también, ya se viene, ¿eh? Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti Algo de... Oh, no Grupo más, a la gente de Villarrica Pero esta vez aprendí que no se debe mentir No No De una promesa viví, yo ya no puedo seguir Creyendo en ti Esto es Tropical Florida de México, no podrás... Cada momento Cada momento Voy tropezando en desamor Es que no queda Nada entre tú y yo Si estoy llorando Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado Aprende el dolor No podrás olvidar No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar No podrás Tropical Florida de México Desde Florencio Varela Gracias Corjito que nos escucha Rosana desde Buenos Aires Desde Florencio Varela Javier Benítez Sadi Rosana Saludos muy lindo el programa Una vez Te vi partir Y yo quedé llorando Sin saber Que fue de ti O a quien Seguías amar Esto es Tropical Florida La humedad Confunde más La lluvia con mi llanto Es verdad No soy feliz sin ti Ya se vienen los Cortavena de brindis También Si estoy llorando amor Porque sigo pensando en ti Vamos a preparar algo especial Si estoy llorando amor Porque es cierto que te Para mi amigo Charlie Que está ahí Si estoy llorando amor Cuando sueño que estás aquí El profe Si estoy llorando amor Porque sigues viviendo en mí ¿Qué haces profe? ¿Qué tal? ¿Qué tal esta música? Brindis Por siempre Con la voz de José Guadalupe Guevara Recordando a los 90 Algo de música tropical para ustedes Cachaquita Clásicos de clásicos ¡Fuerza Paraguay! Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Aloha Uy uy que momo se que huevo Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Y te esperaré Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides No olvides Que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como te quieres Viene con poemas Aunque te cases Aliento del alma Gozo del alegre Te has ido llenando mi ser de incertidumbre y pesar Pero si me amas Te esperaré todas las tardes Y tal vez con el correr del tiempo Te harás inmortal En una canción O en un poema de amor Este es el bueno ¿Qué tal vio? ¿Te gusta profe? Que grande Charlie La verdad que hace mucho Nos lo vemos a Charlie Brown Y un gusto de tenerlo ahí del otro lado Es lo que hace por lo menos Lo lindo de la cuarentena De que podamos conectarnos Hace mucho que no hacía radio Tampoco hace muchísimo tiempo que no Por cuestiones de tiempo No podemos estar más con la gente Pero bueno Es un momento muy especial Para poder hacer pasar ese día Y de repente también A todos nos llega un momento Muy Como No podría decirlo Como muy triste En que uno no sabe Qué va a pasar Pero bueno Hay que ponerle pilas Y por sobre todas las cosas Ser consciente Estamos en un momento En un momento Muy especial Y muy fuerte Donde todos tenemos que ayudarnos Para poder sobrevivir ¿Verdad? Con este virus Que viene muy fuerte Y es muy, muy traicionero La verdad que sí Te prometimos Que te he de olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Son los heridos Así me dejabas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Aunque te cases De blanco Y en los mejores altares Y aunque luzcas Corona Y ramo de azares Aunque Aunque escuches Que te digan esposa Y aunque Y aunque luzcas Anillos Alajas Y rosas Te sentirás En tu ser Poca cosa Y despertarás En tu lecho Sintiéndote Siempre culpable Y llorarás En silencio Y te arrepentirás Muy tarde Muy tarde De haberme Cambiado por otro Y entonces Y entonces sabrás Que aunque Casaste de blanco Y en los mejores altares Y aunque Luciste Corona Y ramo de azares No podrás Ser feliz Con nadie Porque Yo fui tu gran amor Y fui el primero ¡Ah! Quédate en casa Escucha buena música Dejate de joder No quieras salir Ya en Paraguay A partir de la medianoche También ya Estaba el toque de queda Ahora Se extiende La cuarentena total Así que nosotros Vamos a hacerle compañía Es el tercer día Que nos propusimos A hacerles compañía Musical Es triste perder un amor Es triste Es vivir sin ti Pensando que no volverás Nunca más Junto a ¿Qué hace Angelito Vera? Saludos No puedo calmar el dolor No siento aquí en mi corazón Porque al marcharte de mí Terminó nuestro amor De ti Perder la luz Verde a perder Senta de ti Y pensar Una triste mía Y todo acabó De nosotros Verde en la luz Verde en la luz Verde en la luz Verde en la luz Senta de ti Y pensar Una triste mía Y todo acabó Así que ya jamás Estarás junto a mí Y tengo que olvidarte Y tienes que olvidarme Y tenemos que olvidarnos los dos Entonces las ilusiones se acabaron Y debo aprender a vivir sin ti y sin tus caricias Mas si algún día te arrepientes Acuérdate de mí Cuando el destino haya destrozado tu camino Cuando tu corazón deshecho Te quiera fuerte el pecho Y te sientas como paloma peregrina Acuérdate de mí Los tantos momentos agradables que pasamos Y no olvides que un día fuiste mía Y sin embargo todo acabó Así nomás Ya venimos con público ¿Qué así mi amor? Para todas las madres solteras Con todo el cariño y el amor del mundo Esta canción de los guardianes del amor Estaba previsto La gira de guardianes en Paraguay y Argentina Mes de abril Pero se posterga Vamos a hacer fuerza Para que podamos muy pronto estar con ellos Desde Monterrey, Nuevo León, México La voz inconfundible de Arturo Rodríguez Los guardianes Los guardianes del amor Ahí estamos nosotros Con Gardio Viendo Producciones Próximamente Para que puedas cantar con ellos Y corear estas canciones Con todas las mamitas solteras Ella era una muchacha pobre Pero fresca como agua de lluvia Más bonita que un rayo de luna Piel de seda, ojos de miel Que al amor que se le entrega todo Lo había visto solo en las novelas Pero un día llamó a su puerta Y sin pensarlo se entregó Y así pasó a ser la mamá soltera Más bonita del planeta Más por miedo a comentarios Con su pena se marchó Mamá soltera No tengas pena Has dado vida Gracias a Dios Mamá soltera ¿Qué importa el mundo? Ni lo que digan Si lo hiciste por amor Mamá soltera Mamá soltera Bien bendecido Y contra quien sea Ahora ya son dos Esta canción para todas las madres solteras Con todo el cariño y el amor del mundo Aquí estamos nosotros en vivo Haciendo el aguante a la cuarentena A toda la gente Con Guardianes del Amor Año 1994 Señoras y señores Amor se escribe con llanto Saludos desde Argentina Te escucho Saludos para Lucía Gracias Lucía Gracias Lucía Gracias Lucía De todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido Que amor se escribe con llanto Cuando a quien diste el alma Un día te dice adiós Y amor Amor se escribe Con llanto Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Muchas gracias Laurita Hermosas risas por acá Gracias Laura Lucía Gaona Desde Argentina Gracias Capé Y nosotros que trabajamos De vendedor ¿Qué vamos a hacer así? Y en Dígida mi socio Y yo que ando de los eventos también Está todo parado Pero bueno Hay que hacer fuerza Para que podamos recuperar pronto Todo justamente Hay que hacer fuerza Vamos así que Arriba Que nadie se caiga por favor Clásico Fuerza Paraguay Desde José León Suárez Liliana O Lilian González Qué linda la gemela Qué grande Garni Gracias Salud para Bicho Salud para Elio Araujo ¿Qué haces? Ídolo ¿Cómo andas Elio? Un abrazo papá En mi mente siempre estás En mi mente siempre vas Vives tú y tú Solo tú En mi corazón Yo jamás podré olvidar Esta gran felicidad Esta gran felicidad Grupo Ladrón Mi cautivón Mi ilusión Y hoy me da dolor Tu recuerdo Tu recuerdo vive en mí Tu recuerdo está aquí Es que he batallado tanto Por no recordarte Tu recuerdo no se va Tu recuerdo en mí está Vives en mi corazón Jamás podré olvidarte Salud para Sergio ¿Qué haces Sergio? Sant Elmo Gracias a Edgardo Salud papá Desde Paso Patrio Pasa Paso de la Patria Ahora sí Paso de la Patria Pedrito Blanco Desde Bucú, Paraguay Saludos Gracias Pedro Yo jamás podré olvidar Esa gran felicidad Que cautivó Mi ilusión Y hoy me da dolor Tu recuerdo vive en mí Tu recuerdo está aquí Es que he batallado tanto Por no recordarte Tu recuerdo no se va Tu recuerdo en mí está Vives en mi corazón Jamás podré olvidarte Bueno por acá un mensaje Dice Agardi Puede ser una música De los Grace Muñequito de peluche Dale listo Saludos para Darío Que esté escuchando Nuestro amigo Darío También gracias por estar Con nosotros Saludos para el amor De mi vida Graciela Brites De Natalicio Talavera Ahí está De parte de Daniel Dani Dani López Pasame Pues mi pedido Dice Fernando Que música Pero Fernando Parece que pedía algo Rennes ¿Verdad? Dale Si ya se viene Rennes En la estación Yo parado quedé Mientras tú te marchabas De aquí Maldito tren Que de mí te alejó Para siempre El muñequito de peluche Que te regalé Y me devolviste Está llorando Porque tú no estás Junto a mí Saludos Eduardo Desde Buenos Aires Escuchando la radio De parte de la familia Escobar Eduardo Gracias Calla, calla, calla Que ya nunca volverá Calla, calla, calla Muñequito de peluche Calla, calla, calla O mi llanto brotará Espectacular el programa Gracias Rolando Un abrazo grande Gracias Rolando Gracias por estar ahí A los amigos Que están acompañándonos También Espectacular Dice Gracias Rolando A nuestro amigo Juanca Gardiñandupu Tres por una de Durango Un clásico Mi clásico Yariga Dicen nacionales Me pedían algo de onda latina También Enseguida se viene Como no Para Belén Escobar Gracias 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 Desde Buenos Aires Gracias Sergio Te imaginé Su piel morena Derritiéndose en mis manos Como vela Dando vueltas Desnuda en mi cama Sus uñas largas Arañándome la espalda La imaginé Como no lo esperaba Su pelo suelo Derramado En mi almohada Y no me ha dado Un abrazo Algún motivo Debo verla Saludos para la suegra De nuestro amigo Sergio Estruguay Para Jorgelina Para Damian Estamos en cuarentena Y escuchando buena música Dice por acá Muy bien Saludos a la gente Por allá Para Fernando Que quería escuchar Corazones rotos RN Por aquí está Pasando música Tentadores Juanca Gavilán Desde José C. Paz Fuerza mi amigo Muchas gracias Aquí está RENES Con la voz de Javier Torres Corazones rotos Van quedando por ahí Corazones rotos Que no quieren ya vivir Corazones rotos Llenos de dolor Corazones rotos De desilusión Aposté y perdí Eso es la verdad Entregué cariño Y mis ansias de amar Todo fue tan bello Como imaginar Que alguien como tú Que alguien como tú Me hiciera tanto mal Corazones rotos Corazones rotos Yo los vi llorar Hoy soy uno de ellos En mi soledad Todo fue tan bello Que a pesar de todo Si tú me lo pides Mi corazón roto Te volverá a amar Para Juancito Que está en San Miguel A la gente de San Miguel Gracias Buenos días Purete en la radio Saludos Gracias Juan Algo de RENES Que me estaban pidiendo Hace rato Ya también por acá A los amigos de Caguazú Muchas gracias A nuestro amigo Néstor Gracias por acompañarnos Ahí también Del otro lado Arriba Caguazú Paraguay Vamos con fuerza Me pides tu libertad Sabrás que hay a ser Y con ella De la puerta para allá Hay lobos por donde quiera Y no tienen compasión Y muerden al que se deja No arrimes tu corazón Al fuego porque se quema Tú quieres probar la miel Sabrás que no siempre es bueno Y aquel que llega primero No siempre es el que se quema ¿A dónde vas cariño? ¿A dónde vas cariño? Te harás con tu libertad Cuidado con las trampas Que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón Te lo van a destrozar A los amigos de Villarrica Amigazo En Barracas, Argentina Muy buena la música Muchas gracias a Eudelio Dice saludos desde Salto del Guairá Te estamos escuchando Muchas gracias aquí con Lourdes y Leti Saludos para Mario Que quería escuchar esta música De Tami Tex Un clásico de clásicos Desde Vaquería, Paraguay César Luisito Medites Ale César Un abrazo grande a toda la gente de Vaquería Gracias por estar acompañándonos ahí también Estamos en cuarentena con música Ahora que ya te vas Recuerda que te amo Por Dios escúchame Mi corazón te llevas en tus manos José León Suárez Gracias Mañana cuando no estés Ya no querré la vida Porque te tienes que anegrar Qué tristeza me matará Ración le da Una oración siempre haré por tu vida Besaré hasta sentir que encontraste tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que roza en tu cuerpo Aún estés lejos de la hora de tu alma Llegaré hasta mi vida en mis sueños mejores De tristeza y mi alelo porque ahora te marchas Mientras yo solo sueño en hacerte canciones Iré hasta el cielo a buscar un alcalde Y un ángel noble que cante para ti Todo eso haré por el que no te vayas Pero regresa, regresa junto a mí Una oración siempre haré por tu vida Besaré hasta sentir que encontraste tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que roza en tu cuerpo Para Antonio Que nos acompaña por ahí Gracias por estar con nosotros ahí Nuestro amigo Antonio Fuerza, papá Lucía Gabona desde Argentina Te escucho, dice Muchas gracias Lucía Endugina Nuestro amigo Rolando Una música del grupo Voto Paz, Capé, Puedo Hacepico Javier Benítez Dale Javier Gardi, saludos desde Buenos Aires Saludos para Laura Laurita Silva Ahí está, gracias Ni siquiera pude disipar Los temores de mi pensamiento Un corazón nos pega Tú ya estabas sin consultar Con un día adentro ¡Fuerza Paraguay! Tuviste como dominar mis sentimientos No me hieras con tu indecisión Al decirme que vas a pensarlo Aloha, uy uy que momo se que guo guo No puedes dar una razón Tarde o temprano No más creas que mi corazón se ha enamorado Te confieso que Por más que lo intente No, no pude evitarlo Un corazón no espera Y no entiende de razones Si se da sin condiciones Simplemente se enamora Mi corazón no espera Y ha llegado ese momento De decirte lo que siento Yo te quiero pero ahora Clásicos Por Ruta 107 Fue tu trato y esa dulce voz Lo que hicieron enamorarme De repente todo en mi cambio Tú eres culpable Conveciste tanto al corazón No lo defraudes Te confieso que Por más que lo intente No, no pude evitarlo Un corazón no espera Un corazón no espera Y no entiende de razones Si se da sin condiciones Simplemente se enamora Un corazón no espera Y ha llegado ese momento De decirte lo que siento Yo te quiero pero ahora Clásicos Hasta Sudamérica ¡Ándite! Tú no sabes nada Nada de este amor Que estoy sintiendo por ti Estás en Ruta 107 Ya no digas nada Alza la mirada Y píjate un poco en mí Sale de mi casa Me dejas flotando En mi mar de soledad Ay, frío en mi alma Yo pierdo la calma Porque tú ya no estás Indiferente Tanto tiempo ausente Ves en otra gente Lo que no ves en mí Indiferente Tanto tiempo ausente Me hace dar mi suerte Cuando no estás aquí Y es que sin ti Que íbamos sin ti No sé sobrevivir Corazón de tierra Corazón Corazón de tierra ¡Suerza Paraguay! ¡Aloja! ¡Uy, uy, qui, momo, se, que, guogo! Clásicos Clásicos En tu mar Estoy perdido Tu corriente Me ha arrastrado Y ahora floto a la deriva Sin saber cuál es mi estrella Sin mañana Sin amor Sin rumbo Y es que sin ti Querido amor Sin ti No sé sobrevivir Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra Clásico Ruta ciento siete Con Gardio Viedo Un cariño que no era mío Caricias que no eran de amor Palazas que no eran sinceras Todo una mentira fue Pobre tonto que te ofrecía Lo poco que él tenía Pobre tonto que te ofrecía Solo su vida La casita que juntos soñamos Ya no será Ay, hasta pena me da Tú te reías de mí Y yo ilusionado Pobre tonto Enamorado Sin querer caminé Al lugarcito aquel Donde yo te veía Era la noche fría La luna me cobijó Y solo ella miró La pena La pena que yo tenía Era la noche fría Y la luna me miró Que te vas Ya no voy a detenerte Aloha Uy, uy, que momo se que guogo Me cansé De quererte Clásicos De esta forma Como quieres tú Que te vas Te deseo Lo mejor Ya no temo perderte Me duele Me duele sí Pero nada más Gracias te doy Por tanto amor Gracias por hacerme Tan feliz Te extrañaré Lo sé Pero tú también Llorarás por mí Fuerza Paraguay Pero tú también Llorarás por mí Me quedaré Con tantas cosas Tú dirás Como tu risa Como tu llanto Como tu mirada Con todo su encanto Te recordaré Te recordaré Toda mi vida Me duele perderte Sí Pero tal vez Es mejor así Tú te quieres ir Y yo No voy a detenerte Me duele perderte Como decirte Lo que cada noche siempre me pasa Hoy presiento que mi mundo se acaba Y como nunca te extraño por Dios Como explicarte Como explicarte Que aunque yo cierre mis ojos Te encuentro Y nadie puede curar mi tormento Que te has metido en mi corazón Me estoy muriendo por ti Y solo tú puedes curarme las heridas Pues sin tu amor Yo ya no tengo otra salida Que morir Rendido a tus pies Me estoy muriendo por ti Te juro que te amo a ti Más que a mi vida Daría todo lo que fuera Lo que pidas Porque tú Me llegues a querer Música Música Como explicarte Que aunque yo cierre mis ojos Lo que quedó, quedó, aquí en mi corazón, solo cicatrices que me dejaste con tu adiós. Lo que quedó, quedó, aquí en mi habitación, solo recuerdos que dan de tantas noches de pasión. Lo que quedó, quedó, como el viejo aquel, que enseña su cansancio al caminar. Lo que quedó, quedó, ya no tengo tu amor, te fuiste, ya no hay nada de qué hablar. Lo que quedó, quedó. Lo que quedó, quedó, regado en nuestro hogar. Tus zapatillas blancas que te prometo he de conservar. Lo que quedó, quedó, un pobre corazón, todo lastimado por tus mentiras y por tu adiós. Lo que quedó, quedó, como el viejo aquel, que enseña su cansancio al caminar. Lo que quedó, quedó, ya no tengo tu amor, te fuiste, ya no hay nada de qué hablar. Lo que quedó, 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 ya no tengo tu amor, te fuiste, ya no hay nada de qué hablar. No tengo tu amor, te fuiste, ya no hay nada de qué hablar. El diablo se metió en mi cuerpo, solo un ángel como tú lo puedes sacar. Me llama siempre por las noches y se desespera por el diablo. El diablo se metió en mi cuerpo, desde aquel verano que te vio bailar. Salud para Rubén Montiel, ahí escuchando, ¿eh? Gardi desde Apodaca, tu amigo Gabo Contreras, que hace Gabón. Diablo, 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 no me trates así. Diablo, 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 no te rías de mí. Ella no me cree que estás dentro de mí. Y que tú me obligas a que yo sea así. Diablo, 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 diablo. Diablo, 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 diablo. Y que no puedo resistir, me acelera como una moto, y no me ha dejado on-hi. Corazón, hermes decisor, como la peleta loca. No sabe querer, me va a enloquecer. Rompe todo lo que toca No tiene piedad, no entrega el amor Late para hacer su amor Vamos mezclando por aquí música Grupo Luna quieren escuchar por ahí, saludo César Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor Cuando ya no gira la peleta Ponete el programa amigo, fuerza Acá de este Pilar te estoy escuchando Gracias Rolo Eudemio González y Yapio Música de los Vallenatos, dale Que temazo, por favor, todos Vamos, vamos, vamos Dios en el Trinidad Ídolo, gracias Nati Hola Gardi, salud Capiobi, puede ser Ruta 107 Gracias Emilio Chupete el programa Cuñiz, ¿qué haces Carlos? Saludos Carlitos Grande ídolo Muchos éxitos junto a la familia Y se buena idea para quedarse en casa Y ayudar al mundo Un abrazo desde Brasil Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor Ya no gira la peleta Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor Algo de Los Ángeles de Charlie Gardi puede ser Claro Pedido es orden acá Aquí están en Los Ángeles de Charlie Muy buena la música para un viernes más tranqui Desde Ciudad de Buenos Aires Saludos desde Belgrano Armando Nos mandamos Armando Un abrazo grande Belgrano City José Rivas Hola Mi alma te pertenece Mi alma te pertenece Mi alma te pertenece Que dejen de mirarme Que tus labios no dejen de besarme Que tu vida solo sea para mí Atrapado en tus redes por amor En los lazos de seda de tu prisión Encadenado a tu almohada Y a tu pierna mirada Atrapado en tus redes por amor En los sacos de ceda de tu prisión, yo te digo que te entrego el corazón Hoy en la mañana desperté llorando, es que tuve un sueño y me volvió, ay tanto Estabas tan bonita, con el vestido blanco, que una vez te regalé Ibas caminando con aquel que un día Aloha, uy uy que momose que guo guo Que decía, amor te quiero tanto, y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó, te quiso dar un beso, será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño Esto es un sueño Los ángeles de Charlie Para mi amigo Julio, para el primo ¿Qué haces primo? Para Lore Barúa, que está de cumpleaños dice Saludos para Lore, felicidades Y así quiero vivir En parte de Julio le vamos a dedicar a esta canción Que cara bonita O sea que ya tenemos que cerrar por acá una horita con 10 minutos de transmisión Vamos a darle también la posibilidad porque está todo muy saturado, verdad En las redes también justamente Ayer nosotros en una hora y tantito nos quedamos colgados Pero hoy ya le vamos a dar paso Vamos a dejar con buena música Pueden seguirnos en nuestra aplicación Pueden descargar a través de la app del Play Store Gardi Oviedo Así Gardi con Y Oviedo con B corta O Tequila Villa Rica Ahí descargan la aplicación para seguir escuchándonos Y con muy buena música Qué lindo verte como siempre Gardi Te he escuchado cuando vivías en 197 Ahora se te extraña suerte Muchas gracias Eliane Paniagua Gardi desde Buenos Aires De Arler aquí Para todos María Auxiliadora presente Vamos Estoy mirándote a los ojos Y besando tus labios rojos Acariciando tu cara y tus manos Con el amor que tú y yo nos amamos Rido a la luz insistentemente Tomo tu mano frente a la gente Quiero que sepan tanto te quiero Que mi cariño es puro y sincero Las razas que te llevo a diario No son suficientes Para el jardín de tu piel Con aroma a flores que enloquece Amar a alguien como tú soñaba Tú eres a quien yo necesitaba Y aunque lo quieras creer o no Nadie te ama como yo Qué cara bonita Tiene la niña que quiero Tu tierna mirada me tiene loco Y me derrito mirando a tus ojos Qué cara bonita Tiene la niña que quiero Nunca me dejes de amarte pido Mi corazón sangraría herido Qué cara bonita Qué cara tan bonita que tienes tú Bueno, pedían algo de los chenis también por acá No sabes qué hora ves O tú o nada No por favor No digas nada Saludos para la prima ninfa de Fernando de la Mora Carina Benítez Irala, ahí está del otro lado Gracias ¿Qué haces Manuel González por ahí? Un abrazo grande Gracias, qué lindo verte siempre, Gardi Excelente Gracias Margarita Cardoso Gardi, estamos escuchándote Saludos con Miniane Jonathan Pasalgo de Guardianes del Amor Dice Carina Gracias Benítez Desde Matadero Soy Jorge Excelente el tema Excelente los enganchos Dice Gracias papá Edgar Desde Caguazú O tú Ondada O tú O nada Clásicos 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 de Clásicos Viernes Púrete Quedate en casa Escuchá buena música Disfrutá de la familia Vamos a hacer conciencia, señores Y vamos a disfrutar de la vida, ¿verdad? Hablando, hay una canción de los chenis La vida sigue igual En seguida pasamos Podría ser para cerrar el programa, ¿verdad? Anhelos de sentirte cerca de mí Anhelos de besarte noche y día Y es que mi amor solo vive para ti Tú fuiste la ilusión de un hombre joven Sin experiencia en las reglas del amor Que con el tonto Que con el tonto Canteó bajo tus rojos ¡Fuerza Paraguay! En vidas con engaño y con traes Aloha Uy, uy, que momo se que guogo Genaro en Pinamar Saludos a la gente de Pinamar Un abrazo grande por allá, papá Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que es por tu causa que sufren Anhelos Los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que es por tu causa que sufren Saludos para Eliane Para Eli Silveira Desde Carlos Antonio López Saludos a toda la gente de Carlos Antonio López Gracias por leer mi texto, dice De Fetelar Pacheco Gardi Gracias Esta es la música de los genis, ¿verdad? Me encanta esta canción La vida sigue igual Qué buen tema, querido Gracias Armando Jorge Maidano de YouTube Unos que nacen, otros morirán Unos que ríen, otros llorarán Aguas sin cauce, ríos y mar Llenas y glorias Guerras sin paz Siempre hay por qué vivir Por qué luchar Siempre hay por qué sufrir Y a quién amar Al final Las obras quedan, las gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Saludos para el amigo de Genaro Paredes de Pinamaro Un gran amigo de San Julio por ahí Con esto nos vamos Gracias a todos Gracias a todos Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora No seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunda en el ojo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo eres la voz En tu escalera un pedaño A quien no te importa pisar Hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú Eres tú Y me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú Y aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Si me dejas, si me dejas ahora Una canción que no podía faltar en esta colección de colecciones De los 90 Tropical aquí Vamos a disfrutar al máximo Gracias a todos, a cuidarse muchísimo señores Vamos a tomar conciencia, vamos a quedarnos en casa La consigna es, quédate en casa Seguí escuchando La mejor música a través de la aplicación Cardio Viado En este mismo instante voy Descargá y escuchános online 24 horas Cristian Vera, gracias Yaumina con esa música, Dios Nel Gracias por leer mi texto y el saludo Carina, gracias A ustedes Feliz resto de jornada Gracias Si necesitas Mándame una señal Un suspiro tuyo Con eso me bastará Si sientes que me extrañas Si sientes que me extrañas No dudes en llamar Tienes un amigo Conmigo Conmigo puedes contar Por amor a ti Por amor a ti Me juego el corazón Si me necesitas En este mismo instante voy Por amor a ti Por amor a ti Me juego la razón Tú me vuelves loco Por ti a donde quiera voy Venga Amor, amor Créeme Créeme Que en mí no existe otra mujer Amor, amor Cré en mí Que ya no soy el gavilán Que antes fui Ahora vivo como un gavilán Con la sala rota Ya no siento aquel deseo De querer volar Ahora vivo como un gavilán Con la sala rota Hoy solo deseo la vida Pa' poderte amar Amor, amor Créeme Que en mí no existe otra mujer Amor, amor Créeme Créeme Que ya no soy el gavilán Que antes fui Ahora vivo como un gavilán Con la sala rota Ya no siento aquel deseo De querer volar Ahora vivo como un gavilán Con la sala rota Hoy solo deseo la vida Pa' poderte amar Clásicos Aloka Uy, 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 quimomo, seque, guobo Clásicos ¡Fuerza Paraguay! Te vas, amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda a Dios perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Antes de que te vayas Déjame mirar ¡Fuerza Paraguay! Aloka Uy, uy, quimomo, seque, guobo Una vez más Ese rostro Que nunca he de olvidar ¡Tómatela! Me dices sinceramente Que me has dejado de amar Descuida Yo bien comprendo Y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré Adiós por ti Por ese corazón Me dio tanto Pero acabo me encantando Y lo perdí Ruta 107 Es la fiesta Clásicos Ruta 107 Clásicos La ruta de los éxitos Ruta 107 Con Cardio Viedo Perdona Si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez No tengo ni forma De lo que quiero decir Quisiera Pedirte el beso Que borre luz del ayer Más no Te quito tu tiempo Te puedes ir Ya lo ves Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre pediré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabo mi encanto Y lo perdí Ruta 107 Fuerza Paraguay Clásicos Todavía No la he podido olvidar Es inútil Clásicos No la puedo Ocultar Fue inhumano El alejarla de mí El alejarla de mí Su mirada Empañada Preguntaba ¿Por qué fue así? Hoy comprendo Para siempre La perdí Y es que no puedo Me dice que es tan bella Para olvidar Me dice que es tan bella Para olvidar Con un lugar Y es que no puedo No llores No llores Ni digas Te quiero No lo mereces Fuiste mi amor, mi cielo Pero hoy, perdóname, ya no te quiero Fueron tus palabras las que dijeron Canto el adiós Fueron tus palabras las que mataron mi ilusión Pero si alguna vez recuerdas que yo sufro Y tú quieres volver Te esperaré aquí Música Fueron tus palabras las que dijeron Canto el adiós Fueron tus palabras las que mataron mi ilusión Pero si alguna vez recuerdas que yo sufro Y tú quieres volver Te esperaré aquí Te esperaré aquí Te esperaré aquí Clásicos Nunca te veas